José Luis Gómez Barceló, de todas y de todos conocidos. Es funcionario encargado del Archivo General de Ceuta, archivero diocesano de Ceuta, coronista oficial de la ciudad, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, académico numerario de la Academia Andaluza de la Historia, patrono y secretario de la Fundación Arzobispo Peteiro, consejero del Número de Institutos de Estudios Campos Gibraltareños, delegado de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Premio de la Arte y las Letras de Ceuta 2007, miembro correspondiente de la Asociación de Estudios Melillenses, académico correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Ya, no es poco, que no es poco. Se ve lo mayor que estoy. Ante su inmensa labor investigadora, solamente vamos a citar aquí algunas de sus últimas publicaciones, como Mariano Ferrer Bravo, Militar e Historiador, Vive y Descubre Ceuta, Tiempos de Guerra, Imágenes de Paz, La Iconografía Militar de Bartolomé Ross, Apuntes para la Historia de la Prensa Ceutí, El Estudio Calatayú, Fotografía y Postales de Ceuta y Marruecos, De Viva Voz, Historias de la Ceuta de Siempre y el Palacio de la Asamblea. Para esta ocasión, José Luis nos va a presentar su trabajo Ceuta 1918, Apuntes para una crónica. Cuando quiera. Gracias. Buenas tardes. Cuando se diseñaron las jornadas, bueno, pues yo ofrecí, si querían que hiciera una visión general, una crónica que casi podría haber dicho que es una crónica gráfica, ¿no? Bueno, porque, bueno, yo los últimos años, efectivamente, una de las cosas con las que más trabajo es con la prensa y con la fotografía. Y un poco esta visión que yo les voy a dar de contexto para estos días es un trabajo fruto de revisar muchísima prensa. Realmente, yo tengo este año varias conferencias sobre la misma época y les puedo decir que he revisado más de 12.000 referencias sobre Ceuta en prensa nacional del año 1918. Es decir, hemos pasado de que no podíamos hacer cosas sobre esta época porque no conservábamos la prensa local y ahora la prensa nacional nos inunda de noticias hasta el punto de que podemos hacer casi cualquier cosa y no solo son las noticias y es el texto, sino que también son las imágenes. Y eso es una cosa, pues, muy atractiva. El año 1918 es un año muy importante para la historia de Ceuta porque es un año de ilusiones, un año de sueños, es un año en el que la gente está empezando a creerse que hemos dejado de ser una plaza militar, que hemos dejado de ser un presidio, que hay futuro, que la ciudad está creciendo y a pesar de todo lo que ocurre al nivel nacional, al nivel internacional, la gente se lo cree. Esta era la Ceuta de 1918, exactamente de 1918. 1918 tiene una suerte en el mundo fotográfico local y es que tiene una sociedad fotográfica que solo hizo fotografías en 1918. Cuando ustedes vean fotografías que pone Barceló y Rubio, automáticamente ya pueden decir que son fotografías de 1918. Porque en 1919 Bartolomé Barceló se marchó a Tetuán, la sociedad se disolvió y Ángel Rubio se vivió su camino solo. Por lo cual es magnífico porque, bueno, es una referencia muy interesante a la hora de poder trabajar. Lo primero que hay que ver es que, bueno, que como ya ha dicho Santiago Domínguez hace un momento, el mundo es independiente de la Segunda Guerra Mundial. España efectivamente se ha declarado neutral y parece que estamos lejos del conflicto, pero sin embargo el conflicto tiene su influencia sobre Ceuta. En primer lugar, yo siempre he tenido la opinión muy personal de que Ceuta siempre ha vivido de las crisis, de las crisis españolas, de las crisis internacionales. A nosotros las crisis, de algún modo, nos han venido hasta bien. En este caso, nosotros nos vimos en un momento determinado beneficiados por la guerra, los primeros años, aunque efectivamente a partir de 1917, como va a explicar muy bien José Alarcón estos días, pues, bueno, se ve el fin de la guerra y con ello vienen los conflictos políticos, viene el fin prácticamente del bipartidismo, viene, pues eso, la carestía de alimentos, la falta de suministros, los bajos salarios, las huelgas y, bueno, también vienen los problemas políticos-militares, el problema de las juntas de defensa, el problema de los catalanistas, presionando para que se reconozca la autonomía. Pero no crean que, a pesar de que España era neutral y a Ceuta todo esto lo cogía lejos, a Ceuta no lo preocupaba. A Ceuta le preocupaba y estaba al día de lo que ocurría. Y es más, llegamos a tener un periódico cuyas cubiertas todos los semanarios, todas las semanas, las noticias eran fotografías ilustradas de lo que estaba apareciendo, de lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Ese periódico había sido fundado por un periodista muy conocido, un periodista algecireño, que siempre vivió a caballo entre Ceuta y Algeciras, que fundó muchos periódicos y, en este caso, ese periódico, que no era el único que sacó en este año, era el Serrayo. Pero es natural, a Ceuta lo que realmente le preocupaba era el conflicto en Marruecos. Y es lógico, porque era la guerra que tenía ahí al lado. Era, bueno, ya saben ustedes, el ciclo, como había empezado desde la Conferencia de Algeciras, la instalación del protectorado, la ocupación por el FAU de Tetuán. Y, bueno, mientras que todo parecía que iba muy bien, de pronto empezamos con los conflictos con el Resune y la guerra la tenemos en la puerta. Y aunque muchas veces en la historia local parece que esto no existe, pero Ceuta se convirtió en un enorme hospital. Es decir, nosotros pasamos de tener un hospital, sí, grande, bueno, en la Plaza de los Reyes, a tener cuarenta y tantos barracones en el doque, el hospital O'Donnell, a veces un buque, es decir, nos convertimos en un hospital. La guerra estaba aquí, estaba aquí. Y esa era la guerra que le preocupaba a la gente. Claro está que había otros temas internacionales que también preocupaban, porque teníamos un general, que era don Miguel Primo de Rivera, que estaba dando conferencias y entrevistas en 1918 de una conferencia terrible, diciendo que, bueno, que dado que Francia lo que quiere es Tángel y que Inglaterra estaría dispuesta a llegar a un pacto en el estrecho, lo lógico sería que España dejase Ceuta, que la cambiase por Gibraltar y a su vez que Francia obtuviese Tángel. Como ustedes comprenderán, esto sí que preocupaba a los Ceutíes. Y bien, y bien, aunque no aparezcan en nuestros libros, en nuestras crónicas, pero esto a los Ceutíes de aquel momento, y se da uno cuenta cuando tiene acceso a la prensa, que esa no se cambia, eso no, no... Es decir, la prensa está ahí, la prensa de cada día va quedando, se olvida, pero las noticias del día, de lo que preocupaba a la gente en ese momento, están ahí. ¿Y qué pasa en España? Pues claro, en España pasa todo eso que estábamos avanzando. La crisis política lleva a las elecciones y aunque gana el partido de Eduardo Dato, no logra en todo el año formar gobierno. De hecho, se suceden cuatro gobiernos, cuatro gobiernos de los liberales, que van de García Prieto a Romanones, pasando por un pacto con Maura, que da la idea de cómo está España, de cómo los... Aunque el bipartidismo se ha roto, los conservadores, vamos, los liberales en este caso, continúan. Pero todo eso tiene su... Todo esto, que es el tema de José Aralcón siempre, lo traigo aquí por una cosa, porque yo quiero hablar de la ciudad y esto va a tener su influencia en el ayuntamiento de Ceuta. ¿Por qué? Bueno, el 1 de enero de 1918 es elegido alcalde Joaquín García de la Torre. Un periodista, funcionario del ayuntamiento, un liberal de toda la vida. Pero un liberal que en el último momento, cuando está todo preparado para que gane Trujillo de nuevo la alcaldía, en el último momento se pasa del grupo de Romanones de Trujillo a los liberales de García Prieto y de pronto los 25 votos dan el vuelco. La mayoría, García de la Torre anuncia que va a votar con el otro grupo y entonces Trujillo y los suyos no se presentan. Entonces, esto es un escándalo de marca mayor. La prensa dice que es una operación que ha orquestado don Julián Francisco de la Sera, el abogado monárquico y que había dirigido siempre el partido monárquico y que lo había hecho sobre todo para dejar fuera a Trujillo, para dejar fuera a Blom y naturalmente para dejar fuera al diputado que también tenía. Claro, esto va a causar una guerra, una guerra contra García de la Torre que en 1919 tendrá que dejar la alcaldía. La política local estaba muy dominada por el diputado José Luis de Torres Beleña. Nosotros, en aquella época, elegíamos un diputado con el distrito de Algeciras. Ese diputado era un periodista y abogado que tenía intereses en Ceuta y en Algeciras, que era editor de periódicos como el norte de África y este señor fue diputado ininterrumpidamente desde 1910 hasta 1923 durante seis mandatos. Era prácticamente intocable. Él quitaba, él ponía, él dominaba. Claro, ¿qué ocurre? Que al entrar García de la Torre para él ha caído su grupo, ha caído sale Blom que es su hombre de confianza y en ese momento parece ser que Trujillo estaba alineado con él. De modo que José Luis de Torres va a estar viniendo constantemente haciendo propaganda por lo suyo y va a estar haciendo una política de zapa contra el alcalde constantemente diciendo que sí, que es un político, es un hombre de orden, es un hombre honrado, es un hombre bueno, pero es un hombre viejo que ya no está para esto y va a intentar por todos los medios acabar con su alcaldía. Es cierto que la ciudad también elegía tres compromisarios para elegir un senador, pero realmente los senadores de Cádiz brillaban por su ausencia, si leen los trabajos de José Larcón jamás aparecen nuestros senadores y solo en la inauguración del tren, aunque no viene casi en ningún sitio, el senador López Ordóñez estuvo en Ceuta, estuvo en Ceuta y estuvo en la inauguración del ferrocarril Ceuta de Tuam, pero es la única vez que nosotros lo encontramos. De la administración militar ya nos ha hablado maravillosamente Santiago, efectivamente Francisco Gómez Jordana era un personaje que cuando llega a Ceuta tiene sus admiradores y sus detractores. En Ceuta tiene muchísimos amigos porque efectivamente lo que ha contado Santiago es así, él estuvo en Ceuta, él estuvo a cargo del grupo con el que trazó el mapa de Tetuán que además ese grupo vivía en el Serrallo, vivía en el en el cuartel del Serrallo, pero él con su mujer y sus hijos vivían en la plaza de los reyes, sus hijos fueron a los colegios de Ceuta y por tanto tuvieron un entronque en la ciudad, entronque que se renueva cuando él está a cargo del Estado Mayor de la ciudad, pero también es cierto que él lucha con una imagen, es decir, si para Melilla Gómez Jordana es el gran, la gran figura militar para nosotros había sido Alfau y nosotros teníamos un idilio con Alfau que hasta hoy ahí sigue, es decir, que Alfau sigue estando presente en nuestro callejero, en nuestra historia y era difícil romper. Sobre lo que decía Santiago, ciertamente aquí se encuentra con un comandante general al que no puede mover porque es un militar de un enorme prestigio como Milán del Bosch pero en cuanto puede se trae a quien él quería que era su nombre de confianza en Melilla al que él había tenido como presidente de la Junta de Arbitros y que era Domingo a raíz de Conderena. Domingo a raíz de Conderena se lo trae primero de general segundo jefe de Milán del Bosch y luego después como comandante general en el año 18 él es el comandante general y bueno él dejará Ceuta en 1919 para dar paso a Fernando Silvestre con enorme dolor de la población una cosa desmesurada en la prensa y demás y aunque él fue siempre muy querido por la ciudad también es cierto que pasó malos momentos entre otras razones porque bueno en un año tuvo tres generales segundo jefe porque nadie quería aceptar bueno la plaza de segundo jefe de Ceuta pero yo digo es un personaje muy interesante dentro de la historia de esos años de la ciudad. ¿Qué papel tenemos nosotros en ese momento en el protectorado? Bueno nosotros tenemos en primer lugar si ya hemos dicho que el problema para Francia y en general para el protectorado estaba en los puertos que Tánger no había quedado ni en manos de Francia pero tampoco en manos de España que era zona internacional Ceuta va a ser el puerto del protectorado la entrada y salida el vestíbulo para todo pero es que nosotros teníamos un puerto infernal es que el año 15 cuando llega Jordana a Ceuta se queda aterrado de que todavía tenga que desembarcar por medio de una chalupa en el muelle de comercio pero es que seguíamos en las mismas en el año 15 cuando llega es el que hace que den el gran impulso al muelle de la puntilla y por ahí empieza es decir hace falta un puerto y esa es la primera reivindicación de la ciudad claro otro problema el resto de las comunicaciones eso era la almadraba en 1914 no teníamos carreteras de comunicación era otra cosa que había que emprender y luego estaba el tema del ferrocarril efectivamente el ferrocarril era una una aspiración antigua en principio va a costar mucho como ha contado Santiago el que la colonizadora se encargue de la obra de que bueno de luchar contra los elementos en febrero del año 18 está a punto de irse todo al garete porque los temporales se llevan bueno puentes y vías el ferrocarril se va a inaugurar en dos fases una primera el ferrocarril Ceuta-Medic el 21 de febrero de 1918 que lo vemos en esa fotografía Jordana inaugurándolo y el 17 de mayo de 1918 ya se hace la inauguración oficial ya del Ceuta-Tetuan para la que efectivamente viene el infante don Carlos y lo inaugura con el Jalifa y bueno pues es un hervidero es una noticia que va a dar la vuelta a España y al mundo y que va a poner las fotografías de nuestra ciudad en todas partes luego volveremos a hablar de ello por el tema de las visitas de lo que significa de promoción para la ciudad ahí tienen la inauguración en la estación de Tetuán arriba y abajo la de Ceuta ese día otro papel que teníamos nosotros era el de el de hospital ya lo he dicho y esto era una cosa que preocupaba muchísimo a la ciudad que preocupaba muchísimo porque el hospital central tarde o temprano iba a tener que ser demolido porque estaba en el centro de la ciudad porque ya no cumplía las normas higienistas al uso y segundo porque porque había una una reivindicación de la población que también una reivindicación de sus políticos y era convertir el hospitalito de los presos el hospitalito de Jesús María José en un hospital civil y eso desde que en el año 11 el presidio cierra sus puertas pues es una reivindicación el problema era que se quería se quería conseguir y no se podía porque era del patronato del arzobispo de Toledo tenía unas normas y era necesario no se podía donar a una a una institución con lo cual el ayuntamiento tuvo que mediar para que se lo quedara Cruz Roja que era la la bueno la la intención de todos desde un primer momento pero también hubo una preocupación muy grande en el año 1918 y fue un real decreto que llegó a finales de noviembre en el cual se estableció una prisión central en el cuartel de Poniente haber hecho esto dejó a la ciudad totalmente chocada los políticos discutieron en el ayuntamiento muchísimo este tema y al final bueno aquello terminó siendo nada porque realmente la prisión que salió de ahí fue una prisión militar y realmente no pero la oposición de los políticos locales fue dura como digo hay una serie de iniciativas locales y en este momento la ciudad se está moviendo la ciudad crece y la ciudad se mueve porque la ciudad ya no es la ciudad sometida al poder militar y la ciudad empieza a tener opinión y eso se nota entonces en este sentido la Cruz Roja fue una institución muy importante en este año Cruz Roja se había organizado en Ceuta en 1893 por un farmacéutico que se llamaba Miguel Ortiz sin embargo Cruz Roja prácticamente funcionaba como una asociación de amigos de ayuda pero que no tenía realmente función lo que pasa es que en el año 1913 cuando se cierra el penal Cruz Roja se interesa por el hospital y se interesa para convertirlo en un hospital civil y entonces es cuando todo el mundo potencia Cruz Roja para que Cruz Roja tome ese papel el problema como digo es que no se puede hacer una donación directamente a Cruz Roja con lo cual se hará al ayuntamiento y el ayuntamiento la traspasará a Cruz Roja en todo ello también es muy importante el papel de García de la Torre porque García de la Torre desde hace años era presidente de Cruz Roja por eso también quizá pues se le potencia un poco para que entre en el cambio de ayuntamiento este es un proyecto que vertebró mucho a la sociedad local porque bueno Cruz Roja ya sabemos cómo se mantiene en todas partes con actividades benéficas actuaciones teatrales toros y todo eso creaba un tejido un tejido social y al final los Ceutíes no solo nos arrepintieron sino que agradecieron muchísimo que Cruz Roja se pusiera en marcha porque bueno el hospital que iba a inaugurar en principio el secretario de Cruz Roja y el secretario de la Reina y tal a principios de año aquello se fue retrasando y llegamos a noviembre y en noviembre el hospital se abrió rápidamente porque era súper necesario porque la epidemia de gripe ya se había manifestado la ciudad y el hospital fue sumamente necesario y tuvo un papel verdaderamente importante ahí tenemos el grupo el grupo de Cruz Roja con el el alcalde García de la Torre en el centro bueno con una serie de personas de la ciudad y aquí está el capellán Agustín Coicotonat el biógrafo de Agustín Aragón que fue el delegado regio que nombró Cruz Roja para hacer todos los trámites de reconstrucción de Cruz Roja y que fuera capaz de asumir la estructura del hospital cuando se abriera otra institución esencial que también ha estudiado José Antonio Aragón es la cámara de comercio la cámara de comercio en ese momento es una cámara potente una cámara que tiene iniciativas así que lucha en 1918 las cámaras de comercio de Ceuta Melilla Larache y Tetuán consiguieron que lo recibiera el presidente Dato y bueno era una una reunión importante en la cual Ceuta llevaba tres reivindicaciones la primera ese tema que ha apuntado Santiago de las aduanas efectivamente había un problema de aduana serio entre Ceuta y Marruecos y los ceutíes querían la cámara quería que hubiera una sola aduana sobre todo en Castillejos era lo que se pretendía y lo que al final se consiguió las otras dos reivindicaciones que llevaba la cámara de Ceuta eran la potenciación del puerto y un tema respecto al ferrocarril que se terminara el ferrocarril sí pero también muy importante en esa reunión de abril de 18 se pone sobre la mesa una cosa que no se había contemplado y era que el ferrocarril tuviera un vial que llegara al muelle que llegara a los muelles para poder cargar y descargar ahí tenemos la fotografía de la comida que tuvieron en el hotel inglés de Madrid las cámaras después de haberse reunido con el presidente se ve muy bien en la esquina tú lo verás a Trujillo y de Ruy Medina que se le ve perfectamente la foto la verdad es que se ve muy bien claro dirán ustedes bueno y ese ramal se hizo o no se hizo efectivamente el ramal se hizo claro hubo que esperar a que se hiciera el muelle de España pero esto es una cosa que muchas veces la gente discute si el tren llegó o no llegó al muelle de España sí y los raíles que iban por los laterales no eran eran los eran los de las grúas pero miren ustedes que está el tren ahí delante esta es la única fotografía que yo he conseguido del tren en el muelle de España es una fotografía de un viajero que pasó por Ceuta en el año 1934 lo que pasa es que la suerte es que es una una placa en cristal y las placas en cristal permiten unas ampliaciones porque esto es un detalle de la placa y en el detalle de la placa fíjense ustedes la calidad que tiene es una foto bueno que es la primera vez que la pongo una conferencia porque me pareció una foto interesante para hoy estamos hablando de política local y en política local bueno pues es el ayuntamiento el que hace y deshace y el que el ayuntamiento que en ese momento estaba en la calle real en la casa de Secades la casa de las columnas que la tienen ahí se ve con el con la bandera en el balcón estaban el ayuntamiento entonces estaba en obras las obras iban como podían el año 1918 fue un año difícil porque no había suficiente dinero porque Escriña el ingeniero Escriña que era el que estaba a cargo de la empresa constructora del ayuntamiento había dado unos presupuestos terribles por el tema de la piedra de la fachada y bueno y tuvieron que optar por una cosa pues mucho más más modesta el alcalde pues es don Joaquín García de la Torre que lo tienen ahí y el secretario en esa época los secretarios son todopoderosos son los jefes de personal era don Julio González Marco que lo vemos ahí despachando con el alcalde ellos fueron bueno dos piezas angulares de lo que se quería hacer sobre todo don Joaquín García de la Torre era un hombre muy preocupado por la ciudad y por la vida de ciudad como buen algecireño lo que a él le gustaba era la fiesta eran los toros era el teatro era el cine eran los cabarets los hoteles y ese tejido y para eso pues tuvieron mucha suerte porque se encontraron con un arquitecto que le gustaba la juerga tanto como a él o más que había venido de Ronda que era don Santiago Sanguinetti y que va a ser el que dinamice el que el que haga un proyecto el que lleve a cabo todos esos proyectos de urbanismo militar de comienzos del siglo XX los lleve a la realidad él va a ser el autor por ejemplo de los de los cines teatro del Apolo y del Cervantes él va a poner en marcha ese plan de ajardinamiento de plazas y tal que tenía mucho interés don Joaquín García de la Torre don Joaquín García de la Torre además había sido masón él le daba mucha importancia a los símbolos como buen masón entonces para él la acacia era necesaria de modo que el planto de acacias todo lo que pudo puso acacias delante de la catedral delante de los agustinos en la plaza de de Alcazar vamos de maestranza en todas partes ponía acacia como vemos ahí entre otras cosas se hicieron grandes reformas en ese año se demolió la pescadería que bueno la pescadería había quedado ahí durante muchos años que no se sabía muy bien que hacer con ella en un principio el ayuntamiento en 1904 se pensó hacerlo donde está la casa Trujillo lo que ocurre es que bueno era mucho dinero el proyecto no se llevó a cabo y al final se decidió construirlo en el lugar donde habían estado las casas con sectoriales de modo que esto se quedó ahí hasta que por fin la familia Trujillo pues consiguió la financiación para adquirir y construir adquirir las construcciones que había y construir el edificio entre las reformas curiosas que la ciudad bueno cantó en sus carnavales y demás fue la transformación del reloj de cuatro esferas que estaban almacenados los ayuntamientos en el ayuntamiento durante años convertirlo en lo que fue el zonajero que era ese perdón eso que ven ustedes ahí ese es el zonajero el reloj un reloj de cuatro esferas que el ayuntamiento había comprado a comienzos del siglo a Canseco la mejor empresa de relojes de este país monumentales para ponerlo en una torre en el foso de las minas pero al final los militares no dieron permiso y el reloj se quedó ya arrumbado y entonces se colocó ahí y bueno ya en ese momento en el año 18 es el primer momento en el que yo detecto que se utiliza por muchos concejales en el ayuntamiento de la palabra turismo ya se piensa en el turismo ¿por qué? porque nos hemos convertido en ciudad de paso y en esa ruta nosotros queremos queremos que la gente se quede en Ceuta de paso hacia Tetuán de paso hacia Garache Tanger y entonces es importante el tema de los hoteles ahí tienen ustedes el hotel de moda en ese momento que es el hispano marroquí que además en los bajos tiene el mejor cabaret de la ciudad que es el Cursal lo cual ayuda mucho para que bueno la gente se mueva se mueva más por el hotel y bueno nuestro arquitecto lo que sí se dedica mucho es a la vivienda privada a la vivienda privada con una serie de modelos que van desde el eclecticismo al modernismo es una arquitectura no excesivamente lucida no grandes materiales pero bueno por lo menos son casas mucho más habitables en esos modelos que habían surgido a finales del siglo XIX pues bueno que eran mucho más agradables pero como bueno como se ha dicho en los últimos años mucho en estos años todavía primero el crecimiento de la ciudad todavía es mesurado pero ya tenemos unos graves problemas de vivienda y esos ayuntamientos no los van a atajar y no los van a saber atajar y desde luego no será Sanguinetti el que lo haga se empezará tímidamente con Gaspar Blain y bueno habrá que esperar mucho para que haya una política de vivienda razonable en la ciudad la calle también se ha convertido en un espacio para el homenaje público y es curioso porque en ese momento bueno los personajes de la ciudad que caen en la guerra los hijos de Ceuta como Diego Pacheco o Abraham Coriard pues se les da su nombre en una calle no sin ciertas sin ciertas polémicas en los ayuntamientos no crean no todo el mundo está de acuerdo y algunos políticos que habían sido pues muy muy apreciados por la ciudad y sobre todo por los liberales el caso de Gumersin Das Karate Karate un político bueno muy avanzado y que bueno que por mucho que ha querido ha querido durante 40 años el régimen que desapareciera el nombre lo único que consiguieron fue cambiarle el acento pero aquí nadie decía Plaza Alcazar de Toledo jamás Das Karate ha permanecido invariable durante todo el siglo y es curioso que se encargan placas para rotular las calles pues a Farinetti en Valencia que la casa todavía existe ¿no? Hay un tema que yo no puedo dejar de tocar porque ya saben que una de mi línea de trabajo es la iglesia y en este año ocurre una cosa importante ha muerto el obispo de Cádiz y administrador apostólico de Ceuta que es francés y de una forma muy curiosa aparece una campaña por la liga africanista para defender que vuelva a haber un obispo para Ceuta no fue como hemos creído durante años un problema local no Matías Carmona defendió la tesis de un obispo para Ceuta de la mano de la liga africanista a la que representaba en Ceuta es cierto que la liga africanista de ese año en el que se discuten en esas reuniones en las fotos una de las personas que aparece este señor con barba es Milán del Bosch que acaba de dejar de ser comandante general de Ceuta y Alfao que está ahí es decir que es que la liga africanista hay gente que conoce muy bien Ceuta y ellos luchan por un obispo para Ceuta y entre otras cosas hay un abogado carlista un diputado que es Dalmacio Iglesias que va a ser el defensor a ultranza del obispado aquí va a haber una lucha Agustín Coicotonat va a hacer unos artículos terribles en contra diciendo que Ceuta no tiene capacidad para tener obispo y Manuel Miranda Moreno canónico de la Catedral de Ceuta y presidente de Cruz Roja va a ser el que ataque lo que se dice contrario ¿qué pasa? bueno pues que en ese momento es una de las razones por las que se para el nombramiento del obispo de Cádiz porque no se sabe cómo hacerlo ¿y qué ocurre en ese momento? ocurre esto ocurre que aparece por Ceuta el nuncio de su santidad en España Monseñor Ragonesi Monseñor Ragonesi una de las cosas que viene es para ver bien realmente qué pasa en Ceuta lo manda el Papa y viene con dos personas muy notables uno de ellos es el obispo de Barcelona Monseñor Rey y el otro es el fundador del Colegio de los Agustinos es Bernardo Martínez Noval Bernardo Martínez Noval que es un personaje que también está por estudiar que luego después sería obispo de Almería este hombre que es esencial en el nombramiento de bueno en conseguir el Colegio de los Agustinos es la persona de confianza en Ceuta de Gómez Jordana Gómez Jordana cuando viene a Ceuta no se hospeda en la Comandancia General se hospeda en el Colegio de los Agustinos cuando viene el nuncio se hospeda en el Colegio de los Agustinos en la visita vemos muchas fotos del nuncio pero no vemos por ninguna parte ni a Martínez Noval ni a Rey que están negociando en el Colegio de los Agustinos por eso también los documentos que quedan en el Colegio cuando muere Jordana algunos de los cuales han publicado en los últimos años todo esto da por resultado que al final se decida que se va a nombrar un obispo para Cádiz que será administrador apostólico de Ceuta pero con una cierta independencia que va a ser López Criada esta es una visita muy notable que él viene va primero a Melilla luego luego a Ceuta y es una visita la del nuncio que también bueno ocupa columnas en periódicos nacionales e internacionales y muchísimas imágenes otra de las preocupaciones del futuro de Ceuta es la industria la única industria que la ciudad tenía era la derivada de las almadrabas y la de la pura subsistencia una industria muy menor en la prensa sobre todo los corresponsales de prensa como no los corresponsales que había en la ciudad sino los periodistas que vienen a hacer reportajes sobre Ceuta y sobre Tetuán en este año una de las cosas que hablan es del proyecto de Cerámica de los Castillejos como un proyecto de la burguesía Ceutí para sí efectivamente para trabajar sobre todo con la construcción que se estaba haciendo en Tetuán y demás pero también en Ceuta y era un proyecto que se daba como Ceutí era un proyecto interesante en todo esto siempre está por medio Arango y Escriña los dos ingenieros que se están jugando su capital y que de algún modo pues son dos personas que en ese momento tienen un peso muy grande en la ciudad Arango va a hacer un astillero él tiene las oficinas de la constructora del puerto en esas casitas que todavía existen en la carretera de San Amaro que están un poquito por debajo de la carretera pues ahí tiene las oficinas y por delante va a hacer un astillero y de ese astillero va a salir el bergantín un goleta Rosendo un bergantín goleta de tres palos una embarcación importante y el remolcador Arango que saldrán de este astillero bueno también todo esto tiene una parafernalia de homenajes con decoraciones porque estamos en una época en la que hay medallas para todo esto es una cosa continua a don Joaquín le gustaban muchísimo las medallas de hecho yo cuando trabajé en la historia roja vamos tocábamos a una docena de medallas mensuales porque le gustaba una medalla un montón para ir bueno centrando un poco habría que decir que la educación tanto pública como privada de la ciudad pues seguía siendo muy deficiente es cierto que bueno la burguesía tenía resuelto sus problemas desde que había aparecido primero el colegio de la Inmaculada a finales del siglo XIX pero después el colegio de San Agustín de todas maneras estaba el patronato militar que era fuerte pero la realidad era que había montañas de colegios municipales con unas instalaciones verdaderamente lamentables normalmente el colegio servía de casa al maestro cada dos por tres la ciudad no pagaba y por lo tanto estaban cambiando constantemente de edificio y era lamentable si es cierto que había iniciativas curiosas como que manteníamos una escuela hispano-árabe y que en ese año también teníamos una escuela de árabe que tenía un buen nivel pero bueno eran proyectos verdaderamente pobres en cuanto a la cultura pues más que cultura lo que teníamos eran aspiraciones culturales porque lo que era cultura brillaba por su ausencia en primer lugar el grave problema de la cultura y de la educación era reivindicar más escuelas y más maestros si se vendía muy bien el proyecto de las escuelas de la calle Solís pero era un proyecto raquítico y no llegada había dos peticiones que ese año salieron varias veces en las actas del ayuntamiento unas fueron las del instituto que eso era constante y la otra la de la escuela de artes y oficios una reivindicación que por ejemplo el primer cronista Antonio Rami Espinosa de los Monteros había tenido durante años teníamos un archivo biblioteca municipal pero que no abría normalmente nunca el archiverio bibliotecario era además el corresponsal de la vanguardia que es lo que realmente le interesaba y realmente pues él iba cuando no tenía más remedio al ayuntamiento iba un ratito realmente hacía de asesor del alcalde en muchísimos temas y bueno vivía pero abrir poco y luego el resto de bibliotecas que teníamos pues eran bibliotecas privadas estaban las bibliotecas de los casinos que solo eran para los socios de los casinos y por tanto hombres y mayores de 18 años y las bibliotecas militares separadas por clase había bibliotecas para soldados para suboficiales y para oficiales a las que tampoco tenían los jóvenes y que lo necesitaran tampoco tenían acceso a ellas es decir esa era la realidad de las ciudades de provincias de todo el país y naturalmente había una carencia total de museos de instalaciones culturales y demás ahí tenemos por ejemplo la biblioteca del casino africano o la biblioteca del una de las bibliotecas del cuarcel de la reina esa creo que es la de suboficiales y si había algún acontecimiento cultural de vez en cuando por ejemplo cuáles son los tres acontecimientos más importantes así y extraños del año 18 pues de una parte la conferencia que dio Rachevich que era un aventurero que escribía libros de viajes él había viajado por medio mundo y entonces bueno pues una de esas giras que hacía llegó a Ceuta y dio su conferencia en el Apolo que fue una conferencia bueno muy aplaudida y muy muy interesante por lo visto según decía Novelles que lo que puso fue a cenar con él como es natural que era lo principal para él también ese año apareció la gramática de árabe de Fernández Verbiela una gramática que fue oficial en las academias que se vendían muy bien y que bueno Mariano Fernández Verbiela estaba era de la familia de los Gavarrón de Ceuta del Apolo y es el fundador por ejemplo en Ceuta de la asociación de la primera asociación de amigos de la música de Ceuta en los años 20 y si hay por ejemplo investigación bueno pues había un foco de investigación muy curioso en el hospital militar en el año 13 se había creado el laboratorio del hospital militar y al frente estaba don Tomás Rayo con la Andrea y don Tomás descubrió un caso de fiebre africana en una en la señora de un militar de Ceuta y el caso pues bueno pues fue noticia él lo publicó en la revista de sanidad militar en Madrid y bueno pues es un artículo que muy curioso en el que él defendía que había que crear laboratorios y que había que crear centros de investigación en los hospitales para poder desarrollar ciencia pero realmente aquel año la cultura estuvo en torno a un acontecimiento que juego los juegos florales los juegos florales en Ceuta fueron un poco luego como en nuestra época las ferias del libro cada tres años había unos primeros juegos florales siempre eran los primeros en este caso fueron los primeros porque eran los hispanos marroquíes esto también permitía reciclar la reina de la fiesta que la reina de los juegos florales del año 12 fue la misma que la de 1918 yo me volvía loco yo decía esta señora o cambia y engorda o de una foto a la otra o esta foto hasta que por fin aclaré el tema y es que fue reina de la fiesta de la torre los juegos florales del 18 tuvieron de organizador a José Guerra Lázaro y naturalmente por medio como es lógico porque él la presidía la asociación de la prensa y de mantenedor vino el criminalista más famoso de aquel momento que estaba muy de moda era como esos abogados estrella que tenemos hoy jueces estrella pues ese era Gerardo Doval que salía en todas las portadas de los periódicos los juegos florales de Ceuta salieron en todos los periódicos nacionales ahí tenemos en la cubierta del cígaro a la señorita África Álvarez Ardanuy y bueno pues terminaron con una serie de recepciones y de actos en Tetuán al cual fue toda la corte de honor ahí vemos en la fotografía en el centro a Cerdeira a Clemente Cerdeira y bueno pues están todas las señoritas bien de la ciudad en esta concretamente es del palacio del Bajá pero tenemos fotos de los distintos actos en los que aparecen pues todas las las asistentes la vida de la sociedad local era ir todas las tardes o al teatro o al cine había mucho teatro de aficionados había grupos de aficionados que hacían actuaban tenían giras por Andalucía sobre todo los grupos que dirigía Florencio Arcos tanto la farándula como el grupo Los Trece que era un actor importante que luego terminó teniendo un garaje y una carpintería en la calle Linares me acuerdo de él perfectamente y luego venían muchas compañías nacionales bueno pues las que vinieron aquel año más importantes fueron las de Catalá y Torner la de Arturo Bucén y la de Luis Blanca que bueno que tuvo bastante mala bastante mala crítica y eso sí pues cada dos por tres había un grupo de Ceutíes que representaban alguna cosa sobre todo cuestiones benéficas como como este cuple de la más aristocrática en beneficio del Hospital de la Roja pero que tenemos fotografías en todos los periódicos ilustrados españoles desde desde el mundo gráfico hasta blanco y negro hasta es decir tengo fotos para aburrir de las niñas que cantaron el cuple en ese momento naturalmente la afición principal de este país eran los toros aquí había una comunidad campo girbaltareña muy grande y algeceriña más y aquí no se había conseguido nunca una plaza de toros decente casi todas las plazas de toros que tuvimos en el 19 fueron instalaciones muy provisionales y malas en el 18 García la Torre aprovechó dio una magnífica subvención se enteraron de que los barrios cambiaban la plaza y compraron la plaza de toros provisional de los barrios se la trajeron para Ceuta y se inauguró una feria taurina en agosto del 18 bastante decente de la que dicen que lo mejor fue el cartel que lo tienen ustedes ahí ese es el cartel inaugural de la plaza bueno la plaza existió hasta el año 23 tuvo momentos bastante buenos pero fue cayendo poco a poco en el en el torio de aficionados porque el ganado era malo los toreros que venían tampoco eran muy buenos pero si se vieron figuras como por ejemplo Antonio Calvache y bueno en un año después en 1919 en la plaza de toros de Ceuta reapareció el gallo reapareció Rafael el gallo que fue un acontecimiento nacional y salió en todas las fotos de él lo que si es verdad es que algunos gremios el tema de la plaza de toros les vino muy bien por ejemplo los coches de punto tuvieron que hacer una tarifa especial para ir al llano de las damas porque el éxito era tal que bueno y había que sacar dinero y sobre todo los fotógrafos los fotógrafos y el principal Bartolomé Ross que entonces era un chaval descubrió que lo mejor que se podía hacer es lo mismo que hacen los fotógrafos en los cruceros ahora mismo él se iba con su cámara en cuanto paraba la lidia se bajaba al ruedo hacía fotos de los tendidos echaba a correr las revelaba y las vendía a la puerta y aquello era un negocio fantástico hay fotos de Ross y de Ross y Ponce de los tendidos con toda Ceuta ahí tenemos al hijo del alcalde pero vamos de estas tenemos Bertucci en los tendidos yo tengo para hacer un documental sobre personalidades de Ceuta en los tendidos de la plaza de toros y ese año es un año en el que gracias a la prensa ilustrada nacional se da una cuenta de que el deporte en Ceuta era importantísimo muy notable primero teníamos un establecimiento especializado en deporte que era el Guadarnés que estaba en la calle Duarte el Guadarnés tenía absolutamente de todo tenía hasta palos de golf no sé dónde los empleaban pero los tenía porque el Guadarnés quebró y conservamos los inventarios de todo lo que tenía tenía ropa deportiva de todos los deportes y es cierto que la ciudad mantenía en aquel momento dos trofeos de pruebas ciclistas que había carreras de cintas que la hípica estaba en plena eclosión y eso era bastante normal los deportes a caballo en una ciudad en la que había un regimiento de caballería pero estaba la sociedad de jóvenes excursionistas que por ejemplo competían con el Ceuta Sport y con el Serrallo en el fútbol el fútbol en ese momento ya tiene un campo en la hípica pero en cuanto echen abajo la plaza de toros ahí va a haber un segundo campo y luego después el tema de las regatas marítimas también es importante pero a nivel nacional una de las cosas más importantes que va a pasar este año es que se inaugura la sala de esgrima del casino militar y le inaugura el maestro de esgrima más importante de España el campeón de España durante años que es Afrodisio Aguado él a sus dos pupilos los coloca como maestros de armas en Ceuta y en Melilla y hacen un viaje un viaje de bueno de promoción de la esgrima van a Melilla toma posesión allí uno de ellos viene a Ceuta toma el otro y en Ceuta vemos las fotografías por ejemplo en el casino militar y vemos un asalto este asalto que hay abajo entre Afrodisio Aguado y Santiago González Tablas que era un un agrimista muy notable otra de las sociedades muy presentes en el año 18 son los exploradores los exploradores son una sociedad que bueno que tiene un enorme éxito una sociedad juvenil ellos tienen su banda hacen sus excursiones viajan al campo de Giraltar a Marruecos bueno ahí tienen por ejemplo su participación en una cabalgata con una enorme carroza y en ello están metidos sobre todo elementos muy conservadores de la ciudad los que patrocinan los que organizan siempre el tema que están encima de los exploradores son don Julián Francisco de la Sera y don Cayetano González Novelles ese archivio bibliotecario del que hablábamos antes que escribía mucho pero ordenaba pocos papeles en el archivo y que era el corresponsal de la vanguardia y del que son muchas de las fotos que yo pongo aquí del año 18 en cuanto a la fiesta la vida social bueno pues sobre todo estaba marcado naturalmente por el calendario festivo las procesiones Santo Antierro principalmente pues era la que vertebraba todo en ese momento las comuniones se llevaron las comuniones del año 1918 con el hoy de Ato Severiano Montes en el centro una procesión marítima en la que se aprecia perfectamente este señor de aquí es a raíz de Condelena es una fotografía muy curiosa posiblemente de una procesión marítima que debieron hacer con la purísima pero no está muy claro y ahí tenemos una de las fotos del pabellón municipal durante las fiestas de agosto que se ponía en la plaza de África esa como lo pone ahí es de 1918 el gran acontecimiento de nuestra ciudad eran sin duda las visitas es verdad que nuestra ciudad siempre ha vivido un poco esperando quién iba y quién venía es decir que en la época en que había un barco o dos la gente iba al puerto a ver cómo llegaba la paloma y a despedir a la paloma y al melillero hacíamos lo mismo con él con lo cual tampoco es extraño que esas visitas siempre fueran importantes las visitas del alto comisario Jordana bueno pues eran muy notables había desfiles había si venía el obispo de Fesea que venía continuamente porque el obispo de Cádiz no venía para nada de modo que el obispo Cervera que era el obispo de Tánger pues solía venir por ejemplo ahí tenemos la llegada en el año 18 él vino bastantes días antes desde Tánger en barco para inaugurar la iglesia del Medic y luego después para asistir a la inauguración del ferrocarril frente a lo que se ha dicho el obispo Marcial López Criado no vino a Ceuta porque todavía no era el linchador apostólico de Ceuta ni siquiera era obispo con lo cual el que vino fue el obispo de Fesea cuando se refieren al obispo era el obispo de Tánger y bueno otra de las cosas que bueno la visita de Ragonesi de la que ya hemos hablado el nuncio y luego en el año 1818 vino dos veces en septiembre y en noviembre el rey narragente y eso pues como pasa ahora mismo cuando viene un barco de guerra importante y lo abren y permiten que la gente vaya y lo vea pues era un acontecimiento y en una ciudad estamos hablando de entonces todavía 20.000 habitantes ¿no? 20 y tantos mil pues esto era un acontecimiento como ustedes pueden suponer verdaderamente notable porque además era algo que nunca habían podido disfrutar porque no teníamos muelle porque es que los barcos no es decir esto es fruto de que ya la puntilla está terminada y el muelle y la puntilla ya permite que vengan unos barcos de un calado importante la visita prototipo de todas estas visitas que tienen una proyección enorme a nivel nacional es la visita del infante del infante a don Carlos que él viene en nombre del rey a inaugurar el tren se inaugura el 17 de mayo porque como ustedes saben en esa época todo se inauguraba el 17 de mayo igual que antes todo se inauguraba el 10 de octubre porque era el 10 de octubre el cumpleaños de la reina se va a segunda y el 17 de mayo el de Alfonso III esa era la razón por la que se inauguraba el 17 de mayo cuando se juega con la fecha es que es muy fácil 17 por eso ahí vemos al infante en el porche que tenía el ayuntamiento de Ceuta recibiendo bueno el saludo de las autoridades detrás está precisamente Jordana y está el diputado y está Las Heras creo y bueno pues ahí vemos algunas de las fotografías de la entrada del infante y don Carlos en la estación de Ceuta cuando llegaron que están en la prensa nacional o la despedida del infante don Carlos por el alcalde Joaquín García La Torre a pie de escalerilla se hizo un librito un librito muy curioso para repartir Ceuta Tetuán he dado un folleto en papel cuché con muchas fotografías pero lamentablemente es un folleto que se hace previo a la inauguración por tanto no tiene fotografías prácticamente ni del tren ni de la inauguración es imposible y tal el ayuntamiento hizo unos 200 o 300 ejemplares que repartió por todos los hoteles de Andalucía es decir la proyección estaba clara y el objetivo también para ir terminando decir que todo esto lo sabemos gracias pues a periodistas como Guerra Lázaro Eduardo Buscato José Encina Candevado Manuel Fuentes Bermúdez periodistas muy diferentes periodistas profesionales como Guerra Buscato o Encina que era un auditor de guerra que fue organista oficial y que lo que tenía era mucho dinero y que trataba de fomentar sus ideas liberales extremas dentro de la ciudad o Manuel Fuentes Bermúdez que era un sacerdote que potenciaba las asociaciones católicas obreras periódicos pues estos son algunos de los periódicos que salían en 1918 no son todos había más falta ahí por ejemplo Mauritania falta falta la riete falta eran muchísimos para una ciudad tan pequeña la cantidad de prensa que salía era era muy notable y algunos como ven incluso con fotografías pues ahí tenemos una foto de la unión mercantil con imágenes encubierta o de otra social claro la prensa contaba lo que ocurría y lo que ocurría pues es lo mismo que ocurre ahora muchas noticias de justicia y muchas noticias de corrupción entre las noticias que tenían preocupados a los cero utiles en aquel momento pues un pleito muy curioso en el que un comerciante judío consideró que el kif que traía para la población musulmana de Ceuta no entraba en el monopolio del tabaco la compañía de la canariense pues puso un pleito lo metieron en la cárcel y al final pues tuvo que pagar una indemnización y la compañía se quedó también con el monopolio del kif había habido un problema muy serio en el ayuntamiento de Ceuta habían abierto la caja fuerte y se habían encontrado con que en vez de dinero había unos talones estupendos que decían que ya pagaré inmediatamente pues tres políticos locales fueron metidos en la cárcel estuvieron más de un año y al final todo se arregló muy políticamente y al Estado le costó las 800.000 pesetas que faltaron porque allí no puso un dinero un duro nadie según las las veladas críticas de González Novelles hubo otra otra estafa importante la cooperativa militar de consumo que parecía que era para arreglar la la cooperativa anterior pero terminó igual que la de los Cerni a principios de siglo en una estafa y eso sí hubo un desfalco de la pagaduría del regimiento de ingenieros por un capitán de intendencia que no se resolvió en los tribunales sino que se resolvió en un tribunal de honor se le expulsó se puso el dinero bueno el tema de los fueros y de estas cosas ocurrían estas eran las noticias de corrupción y de justicia pero también estaban las otras y no me resisto contarle alguna de las otras que fueron noticias en el año como por ejemplo esos temporales de los que yo les hablaba que se llevaron la vía del ferrocarril el que tocó el premio Gordon Ceuta que fue un acontecimiento enorme tocó 300.000 pesetas fíjense 300.000 pesetas ahora es como 1800 euros pero bueno en aquel momento aquello era una pasta a lanza hubo un incendio muy notable en los muelles de Ceuta en el muelle de Rivera lo que ahora llamamos nosotros el cañón y los gatos que bueno que menos mal que estaba la tripulación del cañón de Lauria y que lo sofocó la noche antes de la inauguración del ferrocarril Ceuta Tetuán se suicidó Baltasar Pacheco Barona el hermano del teniente Pacheco que también era teniente por un caso de Amores algo que dejó conmocionada a la sociedad local y que bueno una de la cantidad de gente que no fue a la inauguración del ferrocarril fue porque bueno por el duelo en una de las familias de la ciudad más notables y más queridas como eran los Pacheco una noticia que apareció también en la prensa fue que una canzonetista de moda en aquel momento Nora había decidido pasar sus vacaciones en Ceuta bueno esto como figurarán esto era como cuando venían la ley de Sevilla la prensa encantadísima también hubo otra noticia así curiosa de estas que va uno rescatando que me llamó la atención fue y ahora les diré por qué me llamó la atención el incendio y caída en aguas cercanas a Ceuta de un avión inglés que fue socorrido por la compañía de mar y se trajo a Ceuta claro había muchas fotografías en los años 80 90 de esta fotografía del hidroavión en el muelle y claro siempre hubo una discusión esta fotografía de donde ha salido esto no es la base de hidro y ese hidro que hace ahí y la base de hidro ya estaba o no estaba claro era el hidro el hidro inglés que se había la explicación en la prensa en aquella época todavía todavía se batían a duelo en nuestra ciudad y no crean que se hacía escondida aparecía en prensa hubo dos duelos importantes en el año 1918 uno de ellos fue el de Luis Martí y José Benas Cloy que yo no sabía cuándo había sido si sabía muy bien que se habían batido a duelo por una niña del Cursal y que había sido un escándalo de marca mayor porque Benas Cloy exigió que el duelo fuera asable los padrinos de Luis Martí querían que fuera pistola pero los de Benas Cloy querían que fuera asable porque Benas Cloy era un magnífico espadachín al final Luis Martí no tuvo más remedio que aceptar Benas Cloy ganó el duelo y le dejó marcada la nariz sin embargo la y por cierto fue la plaza de toros del llano de la Zama el otro duelo que también viene en la prensa fue entre los capitanes Escoda y García Martínez ahí la prensa desde luego genial el concepto de cosas que a nosotros nos parece ahora mismo como del siglo XVII pero esto ocurrió hace justamente cien años la prensa decía que había sido un duelo aburridísimo que les habían tenido que decir que por favor que alguno hiriera al otro porque esto no se acababa nunca al final al final bueno García Martínez hirió en un bracito así un poquito a Escoda que yo sé pero estaban amargaos los padrinos que ha sido un duelo horrible que no había habido nada y que no un espectáculo que no pero no crean que el ejército llevaba esto bien a raíz de Condorena había metido durante dos semanas en el calabozo a Luis Martí y a Benas Cloy para que no se batieran pero claro al final tuvieron que salir y se batieron y por último una de las noticias más importantes del año fue la muerte de Gómez Jordana Gómez Jordana que había dejado un arniposo en la ciudad cuando muere pues efectivamente claro primero viene el jefe del cuarto real que es el general Huertas a presidir el entierro viene desde Madrid entra por Ceuta claro el alcalde de Ceuta preside preside con las autoridades el entierro en Tetuán las fotos están es curioso porque por ejemplo Jordana Hijo cuando publica las fotos en La Tramoya en el libro que habéis mencionado antes no sabe quién es el personaje que está en el centro que es García de la Torre pero claro él conoce a los militares pero no sabe y entonces aparece y es una de las noticias y bueno pues decir que 1918 terminó bastante mal fue un año muy duro porque los últimos meses desde el año la gripe ya estaba asolando la ciudad la iglesia fue la que tomó el papel más beligerante en esto suspendió la novena era purísima a principios de diciembre y la misa del gallo y en la prensa salieron las críticas más terribles que se habían publicado en un caso contra el queridísimo de Anne Macron diciendo que era un prepotente y que se creía que la gente se iba a morir porque fuera la misa del gallo o sea que pero bueno pero la iglesia dijo que no que aquello no sabría los teatros los cines los casinos también cerraron durante días hasta que al final decidieron en los últimos días del año abrir el fin de año se celebró principalmente en el teatro del rey con una actuación de la farándula que dirigía Arcos y el trío liberados que actuó en el Apolo y como gran como gran novedad el año 18 o sea muy a lo mal en leño la crónica de González Novelle dice que se repartieron uvas en bolsitas o sea como en Madrid una cosa pero ya digo que el año terminó bastante mal y bueno pues simplemente yo lo que quería era eso contarles un poquito lo que había pasado hace año con imágenes y dar una imagen un poco divertida del año que lo profundo vendrá a partir de mañana muchas gracias bueno José Luis bien enhorabuena por tu brillante exposición queda el turno de preguntas para el público y si no nos vamos lo de las imágenes es una gran pregunta lo de las imágenes cada vez más espectacular ya ves que tengo muchas me he hecho mucho dinero a la casa y eso lo aprendí de ti el valor de la imagen en la historia y es espectacular porque cada día sacas nuevas y esto es conocí algunas de ellas pero hay otras que son absolutamente nuevas y a mí me impresiona claro reconozco a los personajes porque los conocemos y la verdad que son magníficas hay que trabajarlas hay que trabajarlas pero es cierto que vamos a ver actualmente hay muchísimas hemerotecas digitales para que todos podamos curiosear y disfrutar y buscar desde un personaje que nos interesa hasta un hecho o cualquier cosa pero también es verdad que las hemerotecas digitales dejan mucho que desear en la calidad de las imágenes es bastante difícil recuperar imágenes buenas por eso quizá en hemerotecas como la nuestra es muy importante seguir adquiriendo revistas ilustradas porque las revistas ilustradas sobre todo para nosotros hay que tener en cuenta que nosotros tenemos prensa de colecciones de prensa completa desde 1883 hasta 1906 pero luego no tenemos prensa hasta 1934 toda la que va entre 1906 y 1934 nos falta con lo cual nosotros tenemos que cubrir ese vacío con la prensa nacional por eso es muy importante para nosotros también es cierto que no tenemos colecciones de fotografía de esos años que las colecciones fotográficas del ayuntamiento comienzan a finales de los 20 de modo que el estudio de la prensa y el recuperar fotografía de este tipo que yo llevo muchos años intentándolo pues ofrece ofrece detalles muy curiosos y ayuda mucho a comprender la ciudad y a disfrutarla y a ponerle cara a los personajes que a mí por ejemplo me gusta mucho y yo creo que a casi todos y entonces lo que pasa es que con los derechos de autor con la defensa de los derechos de autor que a veces están superando un poco lo legal porque realmente es lógico que defienda los derechos de autor el autor y sus herederos pero no un archivo o una biblioteca o un museo cien años después porque eso no es legal entonces lo que hay que hacer es ser un poquito más generoso las instituciones públicas tienen que poner más imágenes más imágenes y no que están poniendo incluso la biblioteca nacional se está reservando las revistas ilustradas y solo están poniendo los periódicos que no están ilustrados y no solo eso prensa histórica sí, están tímidamente tímidamente pero nos hace más falta porque además es que ayuda mucho y se entienden a veces un pie de una fotografía nos puede explicar por ejemplo esa fotografía de las cámaras de comercio que fueron recibidas en abril y que de pronto encontramos la fotografía con todos los que me hubiera gustado tenerla cuando hicimos el libro de la cámara esa no la tenía por ejemplo que hubiera sido magnífica ¿sabes dónde está? está enfrente de tu despacho en la hemeroteca que tienes enfrente en la habitación de enfrente en tu depósito bueno, hace ya años claro sí, es de me parece que es de mundográfico de mundográfico pero efectivamente es que hay fotografías espléndidas así que nos ayudan a ver cómo era la ciudad de mundográfico de mundográfico de mundográfico de mundográfico de mundográfico de mundográfico